Feliz día para todos mis amigos, que la pasen lindo en este día. Para el Día del Amigo, un excelente saludo para todos, para todos los amigos. Bueno, que pasen un lindo día, rodeado de todos sus seres queridos. Hola, buenos días, ¿cómo están con este día tan frío? Un saludo muy especial a todos mis amigos, a mis amigas, especialmente a mi madre. Un beso enorme para mamá y a mis amigas, bueno, nos vemos en un ratito y tomamos unos matecitos. Ahora nos vamos a trabajar. Bueno, quiero desearles un buen viernes, buen fin de semana para todos y feliz día para todos mis amigos y conocidos. Un feliz día para todas mis amigas y para todos mis compañeros del trabajo. Que tengan un lindo día. Un beso grande para todos mis amigos, para los amigos del Facebook, que estamos de moda también, esas cosas se usan. Y acá estoy con un amigo que nos comprometió un asado, ¿no es cierto? Sí, vamos a hacer un asadito para el negro y para el resto de los amigos. Un saludo para todos.